Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy es que hay más información con respecto al equipo del Guadalajara. José Carlos Van Ranking jugará nuevamente en el equipo de Portland. ¿Quieren enterarse por qué? Y más cuando Chivas necesitaba un lateral derecho, quédense hasta el final de este video para saberlo. Escucharemos también a Fernando el Nene Beltrán, quien le manda un mensaje a JJ Macías, o mejor dicho a la afición sobre JJ Macías. Asegura que viene con una actitud distinta, ya lo veremos. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más, síganle dando con todo ese botón de suscribirse. Y bueno, pues los invito por supuesto a que vayan a mi canal Fútbol México, aquí les dejo el link para que se suscriban ahí también. Y me pueden encontrar en mis plataformas de Instagram y TikTok como jesús-bernal88. Así es que, pues sin más penámbulo, comenzamos con este video con las últimas noticias de las Chivas. José Carlos Van Ranking será anunciado en los próximos minutos, en las próximas horas, como nuevo jugador del Portland de la MLS. Y está muy rara la situación porque ahí jugó el torneo pasado y Portland no hizo válida la opción de compra. Y ahora el jugador regresará a esa institución, donde por cierto lo fue muy bien, llegó a la final del fútbol de los Estados Unidos. A ver, ¿qué es lo que pasó? José Carlos Van Ranking tiene contrato vigente con el equipo de Chivas, pero en Chivas veían dos cosas. Una, no querían pagar su sueldo. Dos, el tema de la disciplina no les convencía mucho porque por eso salió en su momento. El Guadalajara estaba esperando que Portland hiciera válida la opción de compra, situación que nunca ocurrió. Entonces, pues le dijeron al jugador 20 de regreso, aunque no entres en plan, este vamos a buscar a Comodo. Ya se cerraron los registros en México. Su única alternativa es MLS. Entonces Portland le dice, pues mándamelo de regreso. Extendamos el préstamo, porque si no, le vas a tener que pagar el sueldo. A lo que Chivas accedió, porque no le quedó de otra. Entonces el jugador estará inscrito en el equipo de Portland para la siguiente temporada. Algo increíble, insisto, y más cuando el equipo del Guadalajara necesitaba un lateral derecho. Pero bueno, son las decisiones. No lo quisieron tomar en cuenta. Y José Carlos Van Ranking regresa al equipo de la MLS. Por otro lado, el día de hoy estuvo en conferencia de prensa Fernando el Nene Beltrán. Este mediocampista del equipo del Guadalajara, de buenas condiciones. Que se ha comenzado a ganar un lugar en el equipo de Marcelo Michele año. Y el tema que está hoy de moda, pues es el regreso de JJ Macías. Como ustedes ya sabrán, la institución de Chivas hizo oficial el regreso de este futbolista al equipo del Guadalajara. Y el Nene emitió su opinión sobre el regreso de su compañero. Asegura que ha platicado con él. Señale que tiene una buena relación. Y él ve dos cosas. Que va a funcionar. Una, porque él viene con una actitud diferente. Y dos, porque el ambiente ha cambiado. Y yo siento que se refiere un poquito al tema Bucetich. Porque pues en realidad el plantel es igual. Simplemente lo que cambió fue el director técnico. Vamos a escuchar a Fernando el Nene Beltrán. Como compañero hacia Macías yo le pediría que venía a aportar mucho. Que venía con actitud de querer mejorar, de querer trascender. Que esta experiencia que ha tenido él. A pesar de que no tuvo minutos. De que no fue como él la esperaba. Pues que le hayan sacado algo de provecho. Y que haya madurado en todos los aspectos. Entonces, creo que viene de una mejor manera. He podido hablar con él. La realidad es que a su edad y lo que ha vivido. También es una nueva oportunidad para volver a estar donde a él le gusta. Donde le gusta meter goles. Donde le gusta ser titular. Donde le gusta mostrar esa diferencia. Porque es un jugador que te puede marcar la diferencia en los partidos. Entonces, yo con él trato siempre de entenderme. Al final, porque es mi delantero. Y es lo mismo que Chelo. Trato de ponerle los pases a ellos. Para que ellos metan los goles. Esa es la realidad. Pero yo sé que viene con una mejor actitud. Acá el ambiente él lo va a notar. A cómo se fue. A cómo está ahora. Es totalmente cambiado. Es totalmente diferente. Entonces, va a aportar mucho, Macías. Va a aportar mucho. Porque viene con esa actitud de querer volver a estar como una vez estuve. Y aprovechando este tema. Pues también se le cuestionaba al Nene sobre estas aspiraciones. Que no sé si él las tenga de ir a Europa. La verdad es que creo que ya para el Nene es un poco tarde. Ya anda por ahí de los 24 años. Ya no es tan sencillo brincar al fútbol de Europa a esa edad. Y él decía que bueno. Si bien es un sueño que siempre ha tenido. Pues también está enfocado y concentrado en el equipo del Guadalajara. Que por ahora su mente, su fijación está ahí. En poder salir campeón con las Chivas en el próximo torneo. Y de esa manera pensar en más títulos. Más allá del tema de Europa. Yo creo que él es consciente que ya es muy difícil. Y por ende quiere entregarse al máximo con el equipo de las Chivas. Escuchamos nuevamente a Fernando, el Nene Beltrán. Mediocampista del rebaño. Pues sí es un sueño a Europa. O sea, ir a Europa es un sueño que siempre he tenido desde chiquito. No lo voy a negar. Pero la realidad es que ahora en mi cabeza nomás pasa para mí ser campeón. Y hacer historia en Chivas. Y quedar como leyenda de Chivas. Sé que es muy complicado. La verdad eso necesita también títulos. Necesitas entregarle a la afición alegrías. Pero estoy muy convencido de eso. Yo me quiero quedar aquí. Yo quiero ganar títulos. Ser feliz aquí. Hacer feliz a la gente que me ha apoyado muchísimo. Que se ha entregado conmigo. Creo que es la única manera de regresarles todo eso. Entonces, yo quiero ser campeón en Chivas. No me voy a ir de Chivas si no soy campeón. Estoy muy concentrado en eso. En tener un gran torneo y en poder ayudar al equipo. Bien, pues habrá que recordar que Chivas el día de hoy tiene su último entrenamiento en las instalaciones de Verde Valle. Ya para comenzar su viaje con rumbo a Ciudad Juárez. Aquí trabajan lunes, martes, miércoles, jueves. Cuatro días de la semana. Y supongo que esto obedece a lo complejo que a lo mejor es moverse a la ciudad fronteriza. Con todo este tema de vuelos cancelados y demás. Pues se tienen que tomar ciertos recaudos para no tener problemas después. Así es que, pues el equipo del Guadalajara hoy tuvo su última práctica. O está teniendo su última práctica. Y ya listos para comenzar su viaje el día de mañana. Última práctica en Guadalajara. Mañana cerrarán su preparación allá en la frontera. Y antes de culminar, recordarles que el Juárez contra Chivas se disputará el próximo día sábado. El partido está programado a las 9 de la noche, tiempo del centro de México. Y en México habrá dos alternativas para seguirlo. TUDN, E y TV Azteca. Que son los dos canales que transmitirán este cotejo. En los Estados Unidos, el partido será 10 de la noche, tiempo del este. 7 de la noche, tiempo del pacífico. A través de la señal de TUDN. Así es que son las dos televisoras encargadas de transmitir estos compromisos. Ya veremos qué cuentas puede entregar el equipo de las Chivas tras este duelo. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.